Sí, sí, ya volviendo, llegando al club y ya toca viajar. Jugaste los 90 minutos, ¿cómo llegas ahora para este partido? Sí, un poco cansado, pero ya me hicieron unos trabajos con los fisioterapeutas y como te digo, ahora toca viajar con el club y espero que mañana salgan las cosas bien. Claro, contento de volver y nada, son partidos que te ayudan a seguir mejorando y nada, ahora vengo al club a tratar de seguir aportando. El trabajo que se viene planificando es muy bueno, si bien uno siempre quiere estar convocado, quiere jugar, pero no siempre se nos da, así que yo respetando siempre todas las decisiones y en algún momento, como te digo, creo que va a llegar. Que es una plaza, un partido en la cual vamos a tener muchas oportunidades de poder sacar ventaja. No va a ser fácil, el torneo es duro, pero creo que es mérito de todos los equipos, de la intensidad, de cómo vamos creciendo también y eso es muy importante para todos.